Oye Julián, no me agraves sin mi permiso, tengo copyright. Te voy a demandar. Escucha, vecines, las hojas de la... Vamos, ¿sabes lo que hago, eh? Salud. Yo no, no te he visto de Dios. Verás, este ve bien. Sí, ya lo que . Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Este no ha salido, ha salido con el Núñez. Mira para adelante, mira para adelante. No, no, ¿eh? El Medina. Por la manera de subir, el Medina. Medina, Medina. Venga, Medina, muy bien. Ahí, 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 ahí. Printando. ¿Quién es el primer? El Macías. ¿Y el segundo? El Adolfo. No, el Juan. Ahí, ahí. Un poco grande lo grabado. ¿Y este quién es? Este es Juanjo. No, 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 Núñez. Venga, Núñez, vale, ahí, aprieta ahí. Muy bien. Este es el Manel. Manel, Manel. Este es el marcado, pero no ha apuntado el tiempo. Este es el terrorismo. No, 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 no. ¿Qué te ha sacado? No, 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 no. ¿Qué te ha sacado? El Adolfo. Adolfo primero. Bien, bien, bien. Adolfo y los otros no seguimos. Adolfo, Sergi, Job. Y el Juanjo. Adolfo. Job. Sergi. Y el Juanjo. Adolfo. 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 Venga, aprieta ahí. Aprieta fuerte. Este es el Juan, ¿no? Juan Gómez Jalota. El Juan Gómez Jalota. Julián, Julián. Venga, aprieta, aprieta ahí. Aprieta que falta poco ya. No le pongas tiempo. Venga que ya llega. No le pongas tiempo porque sale el descanso. Vale, vale, vale. Si no lo va a entrar primero o que va a entrar a la vez. Venga, salva, aprieta. Muy bien. ¿Tú descalaste quién es? Ah, este es el... ¿Quién es este? Este es el Marchal. Ah, sí. El Sergi. Sergio. Venga, aprieta. Aprieta que queda poco ya. Venga. Venga, aprieta. Venga, muy bien. Muy bien. Y el Raúl. Venga, Raúl. Venga, Raúl. Venga, vamos, vamos. Que ya estás. Raúl. He visto muy mal a todos. Venga, Guti. Venga, Guti. Venga, Guti. Qué estirazo. El problema que hay es que yo no me visto. Venga, Guti, que ya lo tienes. Vamos, vamos, vamos. No hace lo que se puede. El Juan casi me insulta. Venga, venga, venga. Venga, Guti, bien. Bien, Guti. Bien, Guti. Es que no es de cómo está porque estoy súper contento. Venga, 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 que ya está, ya estás. Ya está. La 10. Nos vamos ya. Espérate, que hay que hacer la foto. Pues ir poniendo ya. Pero tranquilo, Julián, no tienes prisa. Es el Miquel. Miquel. No, 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 si yo no tengo ninguna prisa. Lo que pasa es que si voy aquí, ya no voy a ese restaurante. Me va a decir que no. Venga, Miquel, vamos, venga, que ya lo tiene. Venga, Miquel. Aprieta ahí, aprieta. Muy bien, venga, va sobrado. No, 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 no. No, 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 no. Compromiso, compromiso, compromiso. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!